Apareció mi chiripe que hacía bastante se había perdido Yo ya la daba por muerte y por eso andaba muy aburrido Y el domingo en la mañana que bajé al vuelo y me la encontré Casi no la reconozco, si les contara no me la creen Y el domingo en la mañana que bajé al vuelo y me la encontré Casi no la reconozco, si les contara no me la creen Hicieron un cambio extremo, si usted la viera no es conocida Si no fuera por el rabo yo no conozco esta soga en día Y arreglaron el hocico, ya tienenlo como el así todo Uno conocerlo de uno estarían pensando que yo soy bobo Y arreglaron el hocico, ya tienenlo como el así todo Uno conocerlo de uno estarían pensando que yo soy bobo Yo la llamé por el nombre y la perrita me conoció Salió corriendo y latiendo toda contenta pa'l agua y hoy Se para ver las paticas me daba vueltas y me latía Yo la alcé como un chinito y casi lloró de la alegría Se para ver las paticas me daba vueltas y me latía Yo la alcé como un chinito y casi lloró de la alegría Venía con siete perritos, lo más de lindo los condenados Uno igual hizo a la mamá y hay otros chatos y colorados A uno ya me lo encargaron y se los llevan para San Gil Esa es la misma queta del perro negro de Don Gentil Hay uno cabeza y rucio y el hijo de puerca le salió tuerto Esa es la misma queta del perro turco de Don Alberto Hay uno cabeza y rucio y el hijo de puerca le salió tuerto Esa es la misma queta del perro turco de Don Alberto Los otros van a ser bravos, son patilargos, muy orejones Esos son la misma queta del perro turco de los pavones Me fui a cederse el reclamo y que miraran que iban a ser Me dijeron que con gusto los ayudaban a mantener Me fui a hacer ese reclamo y que miraran que iban a ser Me dijeron que con gusto los ayudaban a mantener Apareció mi chiripa y estoy pensando hacer una fiesta Con todos los carrangueros y hasta de pronto traigo una orquesta Ya tengo lista la chicha, tengo el camuro y buena comida Aquí los espero a todos pa' que le demos la bienvenida Que venga el señor alcalde, que venga el cura, el gobernador Que vengan los noticieros para que salga en televisión Que venga el señor alcalde, que venga el cura, el gobernador Que venga los noticieros para que salga en televisión